Sobre tu punita, niña víctor de él Una farolita como la del tren Como la del tren que alumbra con gas A la medianoche y a la madrugada Que no quiero sol ni luna Que no quiero sol ni luna Mi farolita me grita Que para alumbrar la cuna Sobra con tu lucecita Estrella de mi fortuna Sobre tu punita, niña víctor de él Una farolita como la del tren Como la del tren que alumbra con gas A la medianoche y a la madrugada Mi niño tiene un belén Mi niño tiene un belén De cartón, corcho y serrín Contigo un ámbio lo que es Lo que más me gusta a mí Es la estrella de papel Sobre tu punita, niña víctor de él Una farolita como la del tren Como la del tren que alumbra con gas A la medianoche y a la madrugada A la medianoche y a la madrugada A la medianoche y a la madrugada